¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gualquiria Comics. En este caso vamos a mostraros una chulada. El mapa literario de Londres en las novelas de Sherlock Holmes. De la editorial Aventuras Literarias. Tiene también el Madrid de Galdós y muchos más. Está muy, muy chulo. Observad. Fijaros qué grande es. Es un póster grande. A dos, yo creo que es un tamaño A2. Aquí tenéis un pequeño resumen. Un zoom, por así decirlo. Las 12 millas alrededor de Londres en las que se desarrollaron algunos casos. Te van poniendo aquí las puntuaciones, los colores, lo que va siendo. Te ponen en la parte de atrás. Ahora os enseñamos el mapa general. Es un mapa grande. Y esto mola mogollón. Para los que nos guste Sherlock Holmes. Lo podemos observar. Fijaros. Vamos a ponerlo para acá. Vamos a ir dandole aquí. Tenemos aquí más cositas. Los casos. Vale. Los archivos. Estaba diciendo dónde se ha podido desarrollar. Vamos a darle la vuelta para que veáis el mapa. Que es muy, muy... Tenemos el mapa de Londres completo. Observad. Que están aquí las puntuaciones. Las ubicaciones de los casos. De los distintos casos que vienen en la parte posterior. Vale. Esto mola mogollón. Esto te puede servir para tenerlo desplegado en una pared. Para ir siguiendo los itinerarios de los casos de Sherlock Holmes. Lo que queráis. Esto para un holmesiano es una maravilla. Es chulo, chulo, chulo. Recuerdad. El Londres. Mapa literario de Londres. En las novelas de Sherlock Holmes. Podéis encontrarlo en la tienda. En la página web. Y si no lo encontráseis en uno o en otro. Porque a veces no está disponible. Nos lo podéis solicitar en librería.gmail.com O en redes sociales. En Facebook. En Instagram. O alquilacomics. Lugares muy interesantes. Donde os animamos a que nos sigáis. Para estar al día de las cosas chulas que vamos teniendo. Asimismo. Suscribiros al vídeo. Al canal de vídeo de Youtube. Nos ayuda. Y por supuesto. Dejad algún comentario. Por ejemplo. ¿Qué novela de Sherlock Holmes? Es la que más os mola. ¿Eh? Ahí dejamos ese caso. Nos vemos en el siguiente vídeo amigos. ¡Gracias!